Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio del sabor y del saber. Hoy tengo una sorpresa que quiero compartir con ustedes. Nos acompaña una mujer, una mexicana de gran valía, que trabaja en favor de la cultura de México. Una cantante tan oaxaqueña como internacional, Susana Harp, que además rescata y promueve la tradición musical de nuestros pueblos, esa que cantan los indígenas. Por otra parte, contamos con la participación, siempre inteligente y amable, de Alejandro Ortórica, que hoy abordará los cancioneros mexicanos. La mesa está puesta. Comencemos ya. Nada como la música para dar y compartir los sentimientos. Encuentros y también canciones que son arruyos. No podría cumplir sus objetivos si no contara con la voz privilegiada de la que es dueña. Una voz que alía la dulzura a una suave energía y que transcurre gracias a una fina, riquísima sensibilidad. Sabe por el contrario que la tradición y la modernidad tienen un punto de encuentro, solo posible mediante la magia del arte. Y arte verdadero es lo que ella crea y recrea en sus interpretaciones. Con nosotros, Susana Harp. Gracias, Susana. Apreciamos mucho tu presencia. Es todo un honor. De veras. Y bueno, sobra decir tu larga trayectoria y esa mexicanidad tan auténtica que ha promovido, rescatado estas cosas tan nuestras. Esas canciones que susurran nuestro pueblo indígenas, de verdad, nuestra admiración. Y yo quisiera preguntarte, a tu juicio, la comida tradicional de un pueblo determinado con su música más auténtica, ¿cómo se relaciona con la gastronomía? ¿Y tú sientes que existe un vínculo? Pues yo creo que sí, porque creo que son las expresiones más íntimas de una cultura, ¿no? Lo que ocurre en una casa, pues es la intimidad. Y yo recuerdo mucho una frase que decía mi queridísimo Andrés Enestrosa, decía, Si quieres conocer un pueblo, escúchalo cantar y si puedes, métete a su cocina para que entonces lo conozcas profundamente. Pues mira, ahorita me emocionaste porque es un ser al que yo admiré y quise mucho. Fue mi maestro realmente. Y fíjate que ahorita recordé un consejo, Marta, si quieres escribir, y me sabía inquieta, escúchale en voz alta, todo es música, ¿no? Y yo creo que en Oaxaca hay esta melodía, ¿no? Por todos lados. Sí, 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 hay una magia y bueno, suena como muy trillado, pero realmente creo que Oaxaca tiene una energía muy especial. Simplemente llegar y voltear a ver el color del cielo y cómo juegan las nubes, o sea, parece que alguien pinta diario, ¿no? El cielo en Oaxaca es como muy lindo, ¿no? Y va uno pasando por las calles y empiezas a oler, ¿no? Hay olores diferentes, los chiles que hay, ¿no? El mezcal por aquí y de pronto salió una banda allá y de pronto ya te topaste con una exposición de fotografía. Entonces, en verdad es algo como que te topas con la cultura, ¿no? Te encuentras, va a tu encuentro. Te topas con, aunque no quieras, o sea, de pronto tienes que ser un topo para no darte cuenta de en dónde estás, ¿no? Es algo como muy generoso, no es una tierra generosa. Cómo no, voy generosísima, estoy de acuerdo contigo. Yo la amo y le hago todas las reverencias. Algún día me gustaría vivir allá, realmente alimentarme de esos misterios. Y además, gastronómicamente, bueno, pues qué decir. Y oye, ¿sientes que hemos perdido terreno culturalmente hablando, por ejemplo, con la pérdida de las lenguas indígenas? Sí, por supuesto, hay lenguas que están en proceso de extinción. ¿Cómo cuál? El iscateco, de las que se me vienen a la mente, el iscateco es una de ellas y tiene como 17 hablantes ahorita. Hablo de Oaxaca, ¿no? Que es lo que conozco. Hay una sola persona, es una maestra que tendrá unos treinta y tantos años, pero es la única persona joven que habla el idioma. Los otros 16 hablantes ya tienen más de 70, 80 años. Y entonces, pues todos hemos abogado para que entre alguna instancia de gobierno, o culturas populares, alguien para como apoyar y que se determine un proceso, ¿no? Porque yo he tratado como de meter el gusanito y de antojar estos sonidos maravillosos a través de las canciones. Tú lo has hecho. Pero pues eso es un granito ínfimo de arena en el mar de posibilidades que tenemos con esto que se llama nuestro patrimonio intangible, ¿no? Bueno, el día de hoy somos el segundo país del mundo con más lenguas vivas, Marta. Tenemos 62 lenguas vivas. El castellano es una. Y yo siempre digo, ¿cómo hacer un disco de música mexicana? Nada más en español. Y como que los otros 61 idiomas contemporáneos, ¿dónde están, no? Pues perdiéndose, desgraciadamente. Hay un dato muy chistoso, que no sé si es triste o chistoso, pero... Hay una variante de Mije y están ellos en Tabasco. Y solo hay dos hablantes. Y están peleados. Entonces no se hablan. Ay, eso sí que es gracioso y solo puede pasar en nuestro país. De verdad, de verdad. Entonces sí, hay leguas que están así en un terrible proceso de extinción. Pero cuando oí eso dije, bueno, no sé si reír o llorar, porque hay dos personas y están peleadas. Pues hay que reír y llorar. Y mientras tanto vamos a una pausa y regresamos de inmediato para seguir charlando. Querida Susana, ¿cómo definirías esa comida tan exuberante de tu tierra natal? Como sofisticada, complicada. ¿Cuál sería el calificativo que te merece? Yo creo que en primer lugar es deliciosa y en segundo lugar es basta. Hay muchas variaciones, hay muchas posibilidades de platillos y como comentábamos hace rato, Oaxaca es el estado de la república que tiene más culturas indígenas conviviendo y más la mestiza. Y creo que eso también determina todas las cocinas que puedes encontrar en Oaxaca porque si vas, por ejemplo, a los valles centrales, a la ciudad de Oaxaca, te vas a encontrar con una cocina. Pero si vas al Istmo, pues hay otra. Y puede haber desde una simple quesadilla acabadita de hacer con una hoja de pasote maravillosa. O estos moles complicadísimos, donde hay que tostar, los siete moles. O el estofado del Istmo, que no sé si lo has probado, que es una delicia. Que bueno, deshebran así la carne. Empiezo como perro pavloviano. Deshebrar la carne y con muchas frutas empiezan a cocer la carne. Y entonces se deshacen las frutas y son horas y horas de estar ahí en la cazuela. Y bueno, aquello toma un sabor. Entonces hay comida muy laboriosa, ¿no? Que te implica mucho tiempo, que es un arte hacerla. Saber los condimentos y los tiempos de lento fuego, ¿no? Y hay otras que son como muy sencillas, lo cual no le quita lo sabroso. Claro. Es que ya la materia prima es impresionante. Y esa variedad de chiles, el chihuacle, que tiene ese color absolutamente negro, ¿no? Ay, sí. Ese mole negro, ¿qué tal? Qué maravilloso. Y bueno, ¿cuáles son tus platillos favoritos de esa cocina? Pues digo, el mole negro me encanta y yo normalmente le agrego un poquito más de chocolate de lo normal. Me encanta ponerle más chocolate amargo. Bueno, ese es mi delirio. Y bueno, pues es que me gustan muchas cosas. Las tlayudas, bueno, llegar a Oaxaca y no irme a comer una tlayuda es así como pecado. Es ritual prácticamente para mí. Hay algo que le llaman almendrado de pollo. Es delicioso. Pero fíjate que hay una variante. Hay uno que hacen con lo que nosotros le llamamos mil tomate, que aquí en México se le llama tomate, ¿no? Y que yo siempre me peleo porque siempre les digo, a ver, ¿cuándo te han servido un jugo de tomate y es verde? Ajá. El tomate es rojo, ¿no? Claro. Es que es el jitomato. Nada menos el otro día tuvimos una discusión en torno a eso. Sí, claro. El jitomate es rojo y el otro... En mi tierra le llaman tomate de fresadilla, al que a ustedes le llaman mil tomate. Ah, pues nosotros le decimos mil tomate porque como crecen las milpas, ¿no? Bueno, pues el mil tomate, o sea, el verde, hacen un molito delicioso, Marta, que lleva las almendras y canela, en fin, pimienta negra. Es muy sencillo de hacer y es una delicia. ¿Tú tienes la receta para que me la des y se la compartamos a nuestro auditorio? Entonces ahí es un mil tomatado de pollo, por eso te digo mil tomatado, porque ahí dicen mil tomate al verde. Ay, qué, pues es poético y es muy sencillo de hacer. Qué rico. Y de postes también hay una gran variedad, ¿verdad? Sí. Infinita. Hay uno que se llama huevo real, que ya no se hace mucho. Hay un panqué que hacen solamente con la base de almendras también, pastel prácticamente. Y hay unos dulces tradicionales que si dijera los nombres aquí pensarían que son groserías. Ay, dilos, dilos, por favor. Es que hay unos que se llaman mamones, para así se llaman, te lo juro. Sí. Y hay muchos más, menguanitos, hay un montón de dulces tradicionales. Y ahí de los dulces, ¿cuál es el que más te gusta? Ay, los menguanitos. Son unas galletas muy pequeñas que van encimadas una tras de otra y se hacen como torrecitas. Normalmente te venden de cinco en cinco. Oye, y uno que tiene un color rosa. A las tortitas, hay unas tortitas de... Ah, las que se abren. Ok, esos nada más son unas como obleas rojas con blanco y tiene un merengue en medio. Entonces ahí lo complicado es comértela sin embarrarte, ¿no? Es como comerte un mango manila sin embarrarte. Ya nos dejaste con el enlamento en la boca aquí, lleno de perfumes. Vamos a un corte y regresamos. ¿Tú podrías concebir que existe alguna cocina que se le asemeje o que esté a la altura de la Oaxaqueña? Sí, yo creo que la cocina en Yucatán, ¿no? Bueno, todo lo que es la península yucateca es maravillosa. La comida poblana, la comida veracruzana. Yo me sorprendí alguna vez, tuve una compilación de todas las cocinas mexicanas y yo juré que la mayoría de tomos se los iba a llevar entre Yucatán y Oaxaca, ¿no? Y sorpresa, los que más tomos tenían era Veracruz. ¿Y cómo se llama esa obra? Ah, pues no me acuerdo el nombre exacto, pero la editó Culturas Populares cuando estaba José Iturriaga. Ah, ya lo conozco esa, son unos pequeños. Son unos pequeños, muy sencillos, pero traen muy bien las recetas y me divierte mucho leerlas porque te das cuenta de los cambios, ¿no? De los nombres, por ejemplo, lo que en mi pueblo se llama Yerba Santa, en Veracruz se llama... Acuyo. Acuyo, entonces de pronto dices, Dios mío, necesitamos como un diccionario como para ir entendiendo de qué hablamos, ¿no? Así es. O sea, qué variedad de opciones. Es que en cada estado va tomando un diferente nombre y eso es maravilloso. Maravilloso y complicadísimo al mismo tiempo porque o te trae un diccionario ahí de sinónimos o de algo porque si no, ¿cómo atinarle, no? Oye, ¿tú que viajas tanto, hay alguna cocina que te llegue así al alma de los sabores? Ah, por supuesto que la oaxaqueña y la libanesa porque son mis historias. Estaba a punto de preguntarte, ¿cómo las interrelacionas? Porque son diferentes, pero a mí es una de las cuestiones que también más me gustan. Sí. Algo que me gusta mucho de la comida libanesa es que se acostumbra, ¿no? Estos pequeños platos al centro donde puedes compartir con todos y no estás como envidiando el plato del vecino porque puedes probar un poquito de todo, ¿no? Eso es maravilloso porque puedes no atinarle, de pronto vas a una comida diferente y ves puros nombres raros y es difícil que a la primera vez atines al plato exacto de esa cocina, ¿no? En cambio, la libanesa tiene esa amabilidad de que tú llegas a cualquier lugar que te ofrecen comida libanesa y te pones muchas cosas al centro y entonces tienes esta oportunidad del acercamiento con muchos sabores diferentes. Eso a mí me fascina la comida arde. Ay, a mí también, déjame decirte. Y no tiene nada que ver con la oaxaqueña. Y además te sientes ligera y es algo que te permite, no sé, con querer más, ¿no? Es, te deja una, una, así como un pequeño espacio como para seguirla deseando, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y de esa cuál es tu platillo favorito? ¿Por qué? Ay, no sé, pues yo siempre he pensado que si estoy en México podría sobrevivir sin problema con cualquier queso fresco, con tortillas, aguacate y frijoles. Ay, qué rico. Y si pienso en la comida libanesa, pues en el pan árabe, los vejes, ¿no? Con jocoque seco, que me encanta. Ay, de mí también. Y bueno, pues ya si hay hojitas de parra o, ay, ya no me digas más porque me va a pesar. No, pero ahorita vamos a comer rico. El quepi crudo me encanta. No como mucha carne, pero cuando hay quepi crudo bien hecho, bueno, haz de cuenta que me sale, me sale el carnívoro que tengo adentro porque me fascina, me fascina el quepi crudo. ¿Y qué tan presente está todo de estos sabores en tu música? ¿Sientes que te han inspirado? Pues hay piezas que hablan de ello. Realmente mi labor es más bien de recopilación. Hay un son ismeño, precisamente, que canto en zapoteco que se llama son bigú, el son de la tortuga, el son bigú. Y todo el tiempo habla de qué rico es ir a conseguir los huevos de tortuga, cómo se cocina la tortuga. Entonces siempre hago la broma de que espero que no haya nadie de Semarnat para que no nos vaya a multar. Pero bueno, finalmente es una canción tradicional. Cuando hace mucho tiempo no se había roto el equilibrio ecológico, pues todo esto era válido, ¿no? La última vez que fui a Oaxaca con Andrés Enestrosa, vi a unas mujeres que decían, vendo pecado, vendo pecado, porque me lo tradujo Andrés. Y dije, mira que nada más, qué maravilloso nuestro país. Oye, y bueno, pues ya para cerrar nuestra emisión con toda la tristeza, por supuesto, porque quisiera seguir platicando mucho, yo quisiera que nos dejaras un testimonio de lo que significa así en síntesis para ti la gastronomía. ¿Qué representa? Para mí yo creo que es uno de los grandes placeres del ser humano, esta posibilidad de ir inventando y descubriendo los sabores y las combinaciones, ¿no? Esta parte creo que es muy nuestra y es un gran privilegio que yo disfruto enormemente. No sabes, o sea, para mí comer es un ritual que trato de hacerlo como con todo el cuidado y soy antojadiza, terrible, así soy. Yo a veces estoy 15 días antes pensando en que voy a ir a tal lugar a comer no sé qué, yo qué sé, me atojo. Sí, soy así, así. Entonces me fascina y pues es un placer que si no abusamos de él, podremos seguirlo disfrutando el resto de la vida. Yo sé que sí, porque además tu figura lo dice, que gozas eso, pero con una contención. Ha sido maravilloso platicar contigo, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en TV Mexiquense. Gracias. Gracias y de verdad nos has dejado grandes mensajes. Estamos muy contentos de tu presencia y muy agradecidos. Y bueno, pues los invito a que pasemos al interesante bloque de Alejandro Rodríguez. Muchas gracias. La presencia y la voz de Susana Harp me remiten obligadamente al rescate de la canción mexicana, pues son parte fundamental de nuestra identidad cultural. Y también me evocan la existencia ya romántica porque parecen estar en vías de extinción y son los cancioneros. Recuerdo, desde luego, pues en lo que muy probablemente sería el primero hacia fines del siglo XIX, cuando ese legendario editor que fue Vanegas Arroyo recopilaba los corridos de esos días y de épocas pasadas. Y desde luego, no olvidemos, ilustrados magistralmente con el grabador José Guadalupe Posada. Y ya en nuestros días no puedo dejar de mencionar el cancionero popular mexicano que fue editado por la Secretaría de Educación Pública a finales de los ochentas en lo que fue la última gestión de la Subsecretaría de Cultura, todavía encabezada por ese excelente servidor público ya fallecido que fue Martín Reyes Baizade. Ahí encontramos casi dos mil canciones en todos los géneros, con biografías de los autores y de hecho es un acervo que recoge esta parte esencial del alma nacional. Y miren, si no, también se mezclan estos sabores con estas letras y esta música. Por ejemplo, cómo olvidar que el talentosísimo compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo ya nos decía, refiriéndose a una pareja de enamorados, que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí. O Guti Cárdenas que traducía a una mujer con olor a piña madura. O Rubén Fuentes que decía que la verdolaga era la planta del amor porque la multiplicaba muchas veces, miles de veces. E igual también hasta canciones con contenido histórico como el canto de la chinaca que define al extranjero como un plato desabrido. Y canciones que no están exentas de estas tradiciones culinarias, a veces con un sentido del humor, como ocurre con Chava Flores, en los pulques de Apan, donde se mezclan los curados de piña, borchata y otros frutos con las enchiladas o boda de vecindad donde se celebra con un buen mole y pulmón. Entonces, ahí están pues estos sabores que se entrecruzan y que le dan fuerza, vigor como Susana Hart a la canción mexicana. Una de ellas, La Llorona, donde ya sabemos que se dice, soy como el chile verde, chiquito pero sabroso. Y bueno, en fin, un gusto para el oído y sobre todo cuando se alían estos sentidos, le dan mucha fuerza, interés y sentido a la vida. Hemos tenido la deliciosa conversación con Susana Hart, esa mujer llena de talento y sensibilidad que además tiene un gran empuje para rescatar las mejores tradiciones, las mejores canciones de Oaxaca, su bellísima tierra natal. Por otra parte, resultó de verdad fascinante escuchar a Alejandro Ordórica con esas disertaciones entre comida y música. Y aquí los esperamos la próxima semana con otra destacada personalidad. Y mientras tanto los invito a que visiten mi página de internet, que siempre está mejor sazonada pensando en ustedes. Y bueno, me quiero despedir con una reflexión. No existe un majar que no sea digno de repetirse de nueva cuenta. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.